¿Por qué Casares se llama el hombre que me refiero? De un modo muy agradable es un amigo sincero para cantar el corrido Voy a quitarme el sombrero No es valiente ni dejado, lo ha demostrado hasta ahora No le teme a las prisiones, ni a la muerte tan traidora El de los gallos que da, mira boca a Sonora Sus hermanos son muy firmes, son hijos de buena mata Nunca acostumbran rasgarse, sabiendo de qué se trata Humberto, Chuy y José, al parche nunca le sacan Casares nunca presume, de bravatas ni muy hombre Porque ha conocido el hambre, ayuda a la gente pobre Muchos de ustedes ya saben, que no se le ha visto el cobre Cuenta con su hijo querido, por cierto que es su tocayo No quiere más que a su vida, de apodo le dice gallo Dice Jorge a su familia, yo solo muerto les fallo Casares ya se despide, ya se va en su camioneta Bien vestido y de tecana, con su pistola vereta Porque se porta muy bien, lo cuidan y lo respetan